Se presentan para ganar el gran rojo y no pasar a capilla La dupla compuesta por Javiera Flores y Julio Allende Baila Morena Y a tu mirada con la mía estás haciéndose Tu piel montando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atacándote, provocándote Baila Moreno, Baila Moreno Perreo pa' los reyes, perreo pa' la cena Baila Moreno, Baila Moreno Dale Moreno, vámonos a Fuegote Baila Moreno, Baila Moreno Perreo pa' los reyes, perreo pa' la cena Baila Moreno, Baila Moreno Dale Moreno Dale Moreno que yo tengo tu táctica Oye, ahora vamos a activar la automática Dale Moreno, quiero ver que tú tú táctica Dale Moreno que yo quiero ver tus ópticas Vamos a flotearle por los anormales Y ya tú sabes, dale, don, dale Baila Moreno, Baila Moreno Perreo pa' los reyes, perreo pa' la cena Baila Moreno, Baila Moreno Vámonos a Fuegote Baila Moreno, Baila Moreno Perreo pa' los reyes, perreo pa' la cena Baila Moreno, Baila Moreno Dale Moreno que nos fuimos a Fuegote Julio Aquí yo soy la que mando Dale Moreno, Dale Moreno, no pares Moreno Dale Moreno, Dale Moreno Dale Moreno que nos fuimos a Fuegote Dale Moreno, Dale Moreno, Dale Moreno No pares Moreno, Dale Moreno Dale Moreno, Dale Moreno que nos fuimos a Fuegote Y tu mirada con la mía estás haciéndote Tu piel rozando con mi piel y sofocándote Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Baila Moreno, Baila Moreno Perreo pa' los reyes, perreo pa' la cena Baila Moreno, Baila Moreno Dale Moreno, Vámonos a Fuegote Baila Moreno, Baila Moreno Perreo pa' los reyes, perreo pa' la cena Baila Moreno, Baila Moreno Dale Moreno que nos fuimos a Fuegote Javiera Flores y Julio Allendes Javiera Flores y Julio Allendes parten con la competencia el día de hoy Ella debuta ganadora de The Boys Chile Julio Allendes también participante en otras temporadas de Rojo Gracias al staff de bailarines profesionales Menos de 24 horas para ensayar ¿Cómo se sintieron en el escenario Javiera? Estoy decepcionada de mí ¿Decepcionada? ¿Qué pasó? Me equivoqué todo el rato Me frustré, en verdad ¿Se equivocó? ¿Sí? ¿Julio? En la letra Ya, vamos a ver Vamos a ver si es que el jurado lo advirtió Vamos a ver Este para usted Javiera Es su primer momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Vamos a ver, vamos a ver Es presidenta del jurado Maite en Montenegro Maite en Montenegro Eh... A pesar de no haber bailado nunca Y cantado juntos Se percibía eso Estaba logrado también Ah... Puede ser mucho mejor Agradezco tu honestidad Al reconocer haber tenido una falla Y estar frustrada por eso Me parece a veces La gente se hace la tonta de las cosas Bueno asumirlo Y gracias por aceptar el desafío De un día a otro Bueno, para la presentación de ustedes Tengo hoy día un 5-4 5-4 Y 5,4 Primera nota en este caso para usted Javiera Que está debutando Atentos sus compañeros y compañeras Porque para todos esto es También un momento importante Para usted Julio también Que le comunicaron su pareja El día de ayer Y aquí está presentando Esta... Este show, este montaje El día de hoy Vamos a preguntarle a... Claudia Miranda Buenas tardes Claudia ¿Cómo vio a esta pareja? Hola Javi Hola Julito Hola Los jajás Podría decir los jj Los jajú Bueno Javi Bienvenida Primero que todo Bienvenida al escenario de Rojo Muchas gracias Muchísimas gracias Y nos vuelva a acusar errores Si nosotros nos dimos cuenta o no Ahí después Después Podría decirlo ¿Cachai? Primero que todo Bienvenido Hay una gran presión para ti Como dice Maiten también Eh... Dígame Julito Nosotros estuvimos tres horas recién ayer Nos dijeron Sí claro Y entonces igual Era mucha presión para nosotros Pero espero que se haya logrado O sea... Da lo mismo si se... O sea... Obviamente importa que se equivocó Pero... Para mí lo hizo espectacular Como para... Primer día de escenario De presentación Sí Julito Gracias Julio Sí, está claro ahí está Parte del rigor Yo creo que todos lo tienen claro Hasta el momento ¿No cierto? Exacto Así es Bueno... Mira... Pero viendo esta... Esta coreografía en total Este espectáculo Eh... Partiste con todo el estilo Javi O sea... Fantástica dentro de la jaula Eh... Te sentí poderosa bajando Me faltó un poco más de conexión al principio de la coreografía La conexión hubo de la mitad hasta el final Ahí hubo reggaetón, perreo, espectáculo Entonces... Para ustedes... Mi nota hoy día es un 5,4 5,4 5,4 5,4... Así construyen su promedio El aplauso de Rodrigo Canobra Ahí está la capilla Es la fotografía del momento Variará De acuerdo a la evaluación del jurado Vamos a preguntarle a... Andrés de León Andrés de León Hola Javi, ¿Cómo estás? Hola, nerviosa No, pero tranquila, tranquila Bienvenida una vez más Muchas gracias Esto suele pasar Pasa en las mejores familias, como se dice Lo que sí hay que es seguir adelante Y aprender de estos pequeños tropezones Y seguir adelante Ese es mi consejo Ahora con respecto a tu presentación vocal Siento que la canción no te acompañó para nada Debo decirlo No es una canción que te permita cantar Tú eres una gran vocalista Y no te permite cantar mucho Es más bien algo muy plano todo el rato Y el rap es una dificultad bastante grande No hay que desestimar esto El reggaetón tiene este rap hablado Esto que es bastante difícil de ejecutar Así que a pesar de que te equivocaste Lo hiciste bastante, bastante bien Ahora con respecto a Julio Si me pude fijar A pesar de que yo no tengo especialidad en el baile Pero si me di cuenta que chocaron en algún momento Ustedes dos Y eso no lo podemos permitir en un montaje A pesar de que haya habido poquito tiempo De todas maneras Creo que para hacer tu primera presentación Javi De aquí en adelante esto Yo sé que vas a seguir en alza Te deseo lo mejor Muchas gracias Y bueno, para ustedes Yo hoy día tengo un 5,3 5,3 5,3 Ahí te gracias por las palabras de ánimo También obviamente los comentarios La evaluación del jurado En la capilla Jaime, ahí está la fotografía del momento Ahí está la fotografía Expectante los compañeros Las notas de Julio y de Javiera En pantalla 5,3, 5,4 5,4 La capilla Falta todavía Cristian Natalino Y Neylas Katinas En su evaluación Y en tres minutos Estamos de vuelta con la nota final De Javiera y Julio Jaime Hacemos una breve pausa Y ya seguimos con la competencia En el Gran Rojo Ya volvemos Javiera Flores que hace pareja por Julio Allende Ha sido evaluado por tres jurados Andrés de León Maiten Montenegro Claudia Miranda Falta Cristian Natalino Y Neylas Katinas Preguntemosle a Cristian Natalino Cómo evalúa el trabajo de Julio Y de Javiera Hola Julio Hola Javi Hola Primero que todo Aplaudirte Porque lo hiciste en tiempo récord Esto no es fácil Es un escenario difícil Bueno El desafío Era importante Era grande En un tiempo récord Como ustedes dijeron Pero tenemos que evaluarlos Para mí Cosas que mejorar Cosas no logradas Y que se va ayudando con el tiempo Tu seguridad Y tu nerviosismo Estuvieron en el show Era evidente Había mucha presión Si me gustó Tu color de voz En esta canción Me gustó La presencia vocal Que tuviste en la canción El fraseo Algunas dificultades El tema de la letra Que hacen que uno De alguna manera Vaya bajando la nota Pero Me quiero quedar Con tu color de voz Yo tenía la duda Siendo tú una baladista De qué manera Íbamos a insertar esto acá Pero me pareció interesante Los errores Que ya dijeron mis compañeros Son parte Creo también Del poco tiempo Que tuvieron para prepararse Pero hay que darles una nota Para mí En esta ocasión Tienen un 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 Y para cerrar Casi nada de dupla Porque lo vi por separado Julio A ti Javier Te sentí un poco incómoda Con reggaetón Claro Tú no eres Tú eres baladista Lo hiciste bastante bien Pero Nos mostraste Que no estás cómoda Julio Le dejaste demasiado sola ¿Ya? Tú estabas muy preocupado En el ballet Lo hiciste muy bien hoy Llegaste aquí Le dejaste sola Bailaste con ella Yo creo Dos veces Javier Tú no tenías Casi nada De contacto con Julio No le miraste Casi nada Y esto que no me gustó No me gustó la dupla ¿Ya? Errores Claro Tenían algunos errores Y todo Pero esto no era lo peor Lo peor que La presentación Era Javier cantando Julio bailando Estabas más con ballet Que con ella Y esto no me gustó Mi nota para usted hoy Es un 5,1 5,1 Ahí está 5,1 Nota final De los cinco jurados Jaime Con estas notas Que vemos en pantalla La pregunta es La siguiente Hay Movimiento en la capilla Momento de tensión en la capilla Si hay movimiento en la capilla Hay movimiento Entran Javiera Flores y Julio Allende Y entran a tercera línea Y salen Benja Durán Y Pia Entra Julio Allende Entra Javiera Flores a la capilla En tercera línea En primera línea entonces estaría quedando Luis David con Juanfra Matamara En segunda línea estaría quedando Pia María con Pablo Ñan Cuchillo En tercera como decíamos Julio Allende con Javiera Flores y Julio Allende Javiera Flores y Rodrigo Canobra con Millera y Mandiola Última línea Así es